Si bien es Wacom quien posee la fama como el principal distribuidor de tabletas y monitores de dibujo, no es el único competidor en el juego. Un ejemplo claro es la presencia creciente de la marca Wion como alternativa económica. El día de hoy veremos los productos con los que cuenta la marca japonesa X-Pen-Pen, la cual sigue la misma línea de competencia que los últimos dos, formando así lo que podríamos llamar una trilogía o trinidad de los tres competidores principales especializados en las tabletas de dibujo. Tabletas Deco Series Las tabletas Deco de X-Pen cuentan con una variedad de versiones las cuales se numeran del 1 al 3. Los tres modelos tienen un área activa similar de 10 x 6 pulgadas aproximadamente y cuentan con una plumilla de 8000 niveles de presión que no requiere del uso de baterías. De manera ascendente se diferencian en que la primera incluye solo botones laterales, la segunda incluye un dial y la tercera además cuenta con conectividad inalámbrica. Deco Pro La Deco Pro es una tableta de 8000 niveles de presión con conectividad alámbrica disponible en dos medidas de 9 x 5 pulgadas y de 11 x 6, incluye un dial que se ilumina y es compatible con Android al igual que toda la línea Deco. Star Series La segunda línea de tabletas dentro de X-Pen es la Star Series. Desgraciadamente esta no cuenta con una organización clara de prioridad o modelos y es honestamente difícil encontrar una verdadera diferencia entre ellas pues todas parecen contar con medidas compactas y conectividad alámbrica a excepción de la Star 5 y la Star 6. Otra cosa negativa es que todas parecen usar distintos modelos de plumillas entre sí, volviendo más complicado su reemplazo o sustitución de puntas. Monitores Artes Series Todas las marcas parecen darle una mayor prioridad a la clasificación de sus monitores y el X-Pen no es la excepción. Dejando a lado los modelos antiguos, nos podemos encontrar con la sencilla clasificación de la serie Artes Pro que cuenta con medidas de 12, 13, 15 y 22 pulgadas. Toda la línea de Artes Pro tiene al menos un 100% de sRGB en su tamaño de 12 y 13 pulgadas y 120% en las medidas de 15 y 22. Todas ellas tienen pantalla laminada y tecnología IPS, siendo en calidad comparable a los monitores vistos por Wion y superando nuevamente a lo ofrecido en la Wacom One, al menos en lo que a características se refiere. Su conectividad es a través del puerto USB-C, además tiene entrada múltiple para aquellos que no contamos con el puerto de manera nativa en nuestras computadoras. Además, todos sus monitores cuentan con varias teclas personalizables y un pequeño círculo de alto, dando no solo una apariencia distintiva y homogénea a toda la serie, sino también evitando la distinción que otras marcas le brindan a sus monitores más económicos. Y esto es todo de parte del X-Pen hasta ahora en mayo del 2020, aunque quizá un poco más breve a los otros recorridos debido a la similitud de estos productos, esto en realidad es algo positivo, pues no conoces el riesgo de confundirte con tantos modelos tan diferentes entre sí, a excepción por supuesto de la Lean Star, la cual honestamente es tan confusa que me di por vencido al intentar descifrarla. Y así es que casi llegamos al final de este recorrido de tabletas, continuando en la segunda parte que también saldrá el día de hoy, donde veremos de manera breve las tabletas en la marca Windows y un poco de los iPads de Apple.